¿Cuál querés, Gustavito? Tengo, tengo. ¿Esta te va? La que vale 1,50. Si te adaptás a gustos de bajo precio, creo que podés gozar más barato. Cualquier cosa. ¿Sabés también cómo la podés gozar, bananero? ¿Cómo? Si nos mandás Salute Sape, ahí la vas a gozar bien de bien porque vamos a poner la foto en el Salute Sape que vamos a armar ahora a las 10 de la noche con el hashtag Salute Sape. Yo también voy a mandar mi foto al Salute Sape. Mandame una foto al Salute Sape y ahí veo si la pongo o no la pongo. Te la voy a mandar por acá. No, 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 mandá con hashtag Salute Sape. No, no, se me complica. ¿Pará qué se la voy a mandar a la que maneja todo esto? Mirá, la voy a mandar como una foto que le mandaría a ella, mirá. Esta foto se la vendemos después. A Pilsen nos llenamos de oro. No, pará, pará. Esa no me gustó. Pará que la voy a borrar. Te mando otra, mi amor. Pará, pará que salí medio tuerto. Ahora sí. Esta sí va la segunda, mi amor. Che, vos sos de los que mandas fotitos que se desaparecen. No, no. No, no, no. Eso es mega CDT. Bien, me gusta. Bueno, te amo, mi amorcito. Chica Waldorf con ustedes.